...reconocido en los grandes festivales, estamos hablando del Festival de Cosquín, bueno, los más grandes festivales y los más grandes folcloristas han reconocido a Leandro Lobato como el joven continuador de esta gran música. Lele, ¿cómo estás? Cecilia Corán, Claudio Andiarena, estamos en la radio y el canal del ECO aquí en Tandil. Chicos, un placer saludarlos. El placer es nuestro. ¿Has estado ya en Tandil en el Encuentro Folclórico de la Sierra o es la primera vez? No, vos sabés que estaba justamente haciendo memoria en su momento. Yo conozco a mí porque he tocado cerca, en algunas localidades vecinas, a 30, 40 kilómetros, pero yo con mis propuestas no he llegado nunca a tocar solo con esta propuesta actual, que ya tengo más de 16 años con la propuesta. Imagínate el tiempo que hace que no voy para Tandil. Bien. Pero sí conozco de pasada que pasamos por ahí por algún festival y Tandil es una ciudad importante y es como que la tengo así como muy presente en la ciudad. Digamos que, bueno, hay una gran expectativa desde el público tandilense y nacional que viene a este festival y tuyo, imagino, por conocer esto que se hace a nivel mundial, el salame más largo donde ahora este año está previsto que alcance la altura del obelisco. No, qué locura, ¿no? Esas cosas que nos ocurren a nosotros vamos acá, ¿eh? Qué hermosa locura. Con lo que me gusta el salame a mí, te aseguro que si yo estaría ahí cuando hagan la medición y eso, le dejamos por la mitad el salame, por menos. Bueno, es riquísimo, qué lindo, qué lindo que tengan esa creatividad de difundir sobre todas las cosas la gente que está vinculada a la cocina y que hace tan lindo y tan rico y famoso chafinado, ¿no? Seguro. Así que festejo y me sumo a esta iniciativa. Leandro, contanos un poco cómo ha evolucionado tu propuesta desde tus comienzos ahí en Granadero Baigorria hasta que la querida y recordada Tamara Castro te convoca para compartir el espacio con ella. ¿Cómo ha evolucionado tu música desde tus comienzos hasta ahora? Bueno, la verdad que muchísimo porque somos una máquina que todo el tiempo estamos registrando y aprendiendo. Al andar, la música va mutando constantemente y se va retroalimentando. Yo voy andando por los caminos y voy robando cositas de cada lugar que queda grabado en la retina de mi ojo y en mi corazón. Entonces eso después yo lo traduzco naturalmente en música. Vale decirle que desde aquellos comienzos a hoy son muchos los caminos y muchas rutas que hemos andado y creo que sin ningún tipo de duda se nota en cómo entiendo yo actualmente la música. Hay un crecimiento natural que se ha dado. Yo, sobre todo, sobre todas las cosas también yo he sido siempre curioso y investigador de nuestra música popular que hay aquí. Y trato siempre de aplicar lo que yo voy descubriendo y voy reconociendo y sobre todas las cosas de tener contacto con gente mayor, con nuestros maestros que nos van inculcando y nos van contando su historia. Y sin ningún tipo de duda eso se vuelca a música y a la actualidad. Y además siempre acompañado con este maravilloso instrumento que es el violín, tan noble, tan rico, pero a su vez tan difícil para tocar e interpretar. Hay que tener una sensibilidad especial como don Sixto Palavecino, uno de tus grandes maestros e indicadores, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que el instrumento es sumamente generoso, es un instrumento amplísimo, es un instrumento que se ha sabido adaptar a distintas culturas. Argentina es una de las muestras de que aquí el instrumento desde que ha llegado de la mano de San Francisco Solano, con las misiones que citan hace tantos años, el instrumento fue llegando a distintas regiones de nuestro país. Y el instrumento suena de distintas maneras en distintas regiones de nuestro país. Por ejemplo, en el Chaco Salteño suena de una forma, en la zona de misiones, con las colquitas, rurales, con un montón de cuestiones musicales que tienen que ver más con lo europeo, suena de otra forma, ya bajando para San Diego del Estero suena de otra forma. Santa Fe, Buenos Aires, que son las grandes urbes, el violín ya suena más refinado, y por supuesto que es protagonista, por ejemplo, en nuestra música por excelencia ciudadana, que es el tango. Pero, fíjate vos, en nuestro país solamente las votaciones y cómo se ha adaptado en distintas regiones. Y imagínate eso, llévalo a global, porque el violín es un instrumento que a donde ha llegado ha sido protagonista. Yo creo que por su encanto, por su dulzura, por su timbre, por su montón de cuestiones, que yo no puedo ser objeto porque la verdad que soy un apasionado del instrumento, pero, pero sí te puedo asegurar, decía don Héctor Larrea, emocionado hasta las lágrimas, un día me dijo hace muchos años, me dijo, nena, y dice, vos sos consciente que tocas el instrumento que tiene el timbre del alma. Qué lindo. Y ya creo que con eso, ya, esa descripción de Larrea, ya te resumo más o menos lo que es para mí el violín. Leandro, te mandamos un saludo grande, cortito, cortito, parte del repertorio que vas a hacer este jueves, cerrando la primera jornada del Festival de la Sierra en Tandil. Bueno, vamos a llevar canciones, imagínense que tenemos muchas excusas de tocar los resuelos de distintos discos que no tenemos la posibilidad de llevar, y además vamos a participar la salida del disco. Leandro, te tenemos que interrumpir porque la comunicación no es buena, y la verdad que no, no estamos escuchando bien y los oyentes mucho menos. No sé si vos te podés correr por ahí y cambiar de lugar, ¿no? A ver, porque yo también lo escucho mal a ustedes, pero... Que haga antena con el violín. Claro, ahí un poquitito mejor, a ver, dale, el cierre es tuyo. Ahí me escucho un poquito más, vamos. Un poquito mejor, dale, cerrá nomás. Ya decía de que vamos a llevar un resumen de todos los discos y un anticipo de un minuto que va a salir, si Dios quiere, este año. Así que vamos a hacer un recorrido y vamos a pasear por todo este trabajo que vengo haciendo en los últimos años. Qué bueno. Muy bien, bueno, te mandamos un saludo grande y te esperamos aquí el jueves, en la apertura de lo que será este gran festival folclórico de la sierra, junto a la presentación del Salame Tandilero. Muchas gracias y nos vemos. Con cariño, los esperamos. Un beso ahora, Lele. Ahí está, Leandro Lele Lobato, señores. El jueves va a estar en la primera jornada, en el cierre de la primera jornada del encuentro folclórico de la sierra. Va a ser un cierre impresionante a todo violín.